La vida es positiva Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme Pero no me importa, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerpo ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que correte al billetes Ya no hay pendientes, que buenas noches Unas botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien, a gusto no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar Música Música Quemando llantita, quema y quema la sierrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gusta tirar charola Mejor no me alcancen si me paran, pago cuota El que es aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero pa' ayudar a su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas gorras Y el que se atraviese le hacemos volar la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que correte al billetes Ya no hay pendientes, que buenas noches Unas botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien, a gusto no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar Música Gracias por ver el video.